Si vos gobernaste 20 años la provincia, ¿a quién le vas a echar la culpa? Si vos gobernaste de los últimos 20 años a nivel nacional el 75% del tiempo, ¿a quién le vas a echar la culpa de lo que está pasando? No conviene, al oficialismo, tanto a nivel nacional como provincial, no le conviene mirar para atrás. Y a la Argentina no le sirve políticos que miren para atrás. Tenemos que mirar para adelante y ver cómo hacemos para superar estos problemas que nos acompañan desde hace tanto tiempo. Somos un país y una provincia que ni siquiera cambia de problemas. Tenemos siempre los mismos problemas. Y eso ya es un símbolo o un síntoma de nuestra decadencia y de nuestro estancamiento.